de las denuncias hechas por el concejal Bernardo Alejandro Guerra sobre la presunta contratación de técnicos fantasma al interior de indeportes y otras inconsistencias relacionadas con temas de alimentación, contratación y transporte, se pronunció el gerente de la entidad Hernán Elejalde y también lo hizo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Entre las denuncias hechas por el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, está el denominado cartel de técnicos fantasmas al interior de indeportes Antioquia, es decir, señalan a las directivas de esta entidad de pagar contratos a entrenadores que ni siquiera pertenecen a las ligas de deporte. Tenía que ver con técnicos que eran técnicos fantasmas, contratos que sumaron este año cerca de 22 mil millones de pesos en los últimos tres años, e igualmente en el tema de alimentación, y el presupuesto indeporte eran 20 mil pesos para desayuno, almuerzo y comida, pero después de varias intermediaciones, jineteos, quien operaba el contrato en la zona, cobraba 10 mil pesos, el 50% se quedaba en intermediación. El gerente saliente de Indeportes, Hernán Elejalde, aseguró que en la auditoría realizada al interior de la entidad, no encontraron técnicos que fueran contratados por Fedeleán y que no estén trabajando, sin embargo, reveló que sí encontraron otras irregularidades. El contrato tenía una programación de contratar más o menos 157 técnicos durante más o menos 13 meses. De esos 157 técnicos se inició la contratación de 151 técnicos y se dejaron unos cupos, que eso es lo que dice Fedeleán y la supervisión, se dejaron unos cupos para contratarlos durante la ejecución del contrato. Esos cupos nunca fueron llenados. Frente a esto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez también se pronunció, aseguró que los recursos que están en Fedeleán serán devueltos a Indeportes, Antioquia. El director de Indeportes reliquidió el contrato a Fedeleán y Fedeleán le tiene que devolver 600 millones de pesos de más que se habían cobrado por razones de entrenadores. El mandatario departamental también anunció la terminación del contrato con Metroparques en materia de alimentación para los diferentes eventos deportivos departamentales, debido a que esta entidad tercerizaba este servicio, lo que podría incrementar los costos. Gracias.